Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video quise hacer algo diferente. Creo que no lo había llegado a hacer en el canal. Les pedí por Instagram que me contaran alguna cosa de ustedes o que me hicieran preguntas, pero no personales. ¿Saben cuántos años tienes? ¿Tienes novio? No ese tipo de preguntas, sino algo un poco más interesante. Entonces, vamos a estarlas contestando en este video. Esto va a ser una charla de amigas, de amigos. De hecho, me preparé agüita aromática porque no sé qué tan largo sea este video, pero vamos a hacerlo un poco más relajado. Me parece muy interesante volver este tipo de videos a una sección en el canal. Número uno, quiero que me cuenten en los comentarios si a ustedes les gusta. Y número dos, por favor, ayúdenme a darle un nombre porque en este momento no se me ocurre alguno. Así que no sé si en el momento de subirlo ya va a tener un nombre, pero creo que lo voy a dejar a criterio de ustedes. Así que si me ayudan a elegirlo, sería fantástico. Ahora, sin nada más que decir, si quieren traerse unas papitas, palomitas para picar, gaseosita, un tecito, lo que ustedes quieran para que esta charla sea más amena, pueden hacerlo. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo saber si es la persona correcta? Yo creo que son muchas cosas las que determinan que es una persona adecuada para ti. Resumiendolo, creo que se trata de que esta persona te potencie, te sume, te haga ser mejor, pero no porque te esté obligando a ser mejor, sino porque simplemente te anima a ser mejor. De hecho, ahorita le hice esta pregunta a Juanca, le pregunté para él, ¿qué tiene que tener una persona para que sea la persona adecuada? Y él me dijo justamente que es más fácil identificar cuando no es la persona correcta. Cuando es una persona que resta en algún área de tu vida, ya sea anímico, en la parte de los estudios, si es una persona que no te permite estar al 100% con tu familia o con tus amigos, ¿saben? Entonces, cuando este tipo de cosas pasan es como, esta persona no es. Entonces, independientemente de que se trate de una relación de pareja o una relación de amistad, para mí las personas deben siempre sumar a tu vida. Creo que de eso se trata. Tengo novio, pero no me gusta. ¿Qué estás haciendo ahí? No lo entiendo. Hace dos años que acabó mi última relación y hoy ya no sé cómo volver a intentarlo o si podría enamorarme. Claro que te puedes enamorar. El punto está en que cuando estamos muy atados a lo que pasó con alguien, creo que nos estamos quitando a nosotros mismos la posibilidad de vivir algo completamente nuevo y completamente diferente con otra persona. Entonces, tal vez cualquier persona que llegue a nuestra vida, si no nos hemos dado la oportunidad de soltar lo que vivimos con alguien, haya sido bueno, haya sido malo, no importa. Tal vez tengamos esta sensación de que nadie va a ser lo suficientemente bueno para nosotros o que no van a ser tan buenos como fue esa persona o si la relación acabó completamente mal. Entonces vamos a sentir que cualquier persona va a llegar a hacernos daño. Se trata más de primero darte el tiempo de sanar cualquier relación que haya pasado antes. Independientemente de hace cuánto tiempo pasó, creo que es importante ser consciente de que eso terminó, de que fue bueno, de que fue malo, agradecer lo que pasó y ya continuar con tu vida. Si sientes que todavía duele, si sientes que hay algo que debes perdonarte, hacerlo, ¿sabes? Y como ser completamente consciente de que estás haciéndolo. Y en este caso creo que se trata más de eso, porque ya han pasado dos años y siempre hemos escuchado como el tiempo todo lo cura. Y es verdad, el tiempo es un gran determinante de que nuestra salud emocional mejore, sobre todo cuando se trata de una relación, pero si nosotros no hacemos nada al respecto y le dejamos todo al tiempo, creo que es muy complicado que algo realmente pase. Extraño a mi ex, pero ya pasó mucho tiempo y no sé por qué no puedo superarlo aún. Hay muchas preguntas de ex, no sé por qué. Creo que esta es muy similar a la anterior, sin embargo, hay dos cosas importantes que creo que debemos resaltar. Número uno, no saltarte en ninguna etapa. Creo que a veces en el afán de sentirnos bien después de una relación, estamos como, ¿sabes qué? No pasó nada. O sea, terminaron ayer y están como, no pasó nada, no me acuerdo de esta persona, o sea, yo estoy súper bien. Creo que es importante respetar todas las etapas del momento de sanar una herida emocional, pero así de importante es el hecho de no estancarnos en ninguna etapa. Entonces, tampoco se trata de que, yo qué sé, pasaron 10 meses después de que terminaron y tú todavía lo estás llorando, ¿y por qué pasó esto? Dios mío. ¿Saben cómo? Es importante decir, ok, me dueles, esto pasó. Si bien es cierto que no debes sentirte culpable de lo que pasó, sí es cierto que debes responsabilizarte de lo que puedes hacer al respecto por ti. Entonces, si sabes que te duele saber de esa persona por tu salud emocional y por tu bienestar, entender que nosotros en ese momento de sanación somos lo más importante. A veces cuando recién terminamos una relación pensamos, ¿cómo será que esa persona está bien? ¿Será que esa persona llora igual que yo? ¿Será? Y es como vive tu momento, deja que la otra persona viva su momento, sane a su manera. Si te sientes muy vulnerable al respecto y crees que no eres lo suficientemente fuerte como para no estar estoqueando o así, bloquéalo y ya. El tiempo después determinará muchas cosas, pero en ese momento en el que recién terminaste una relación y debes sanar, deja a esa persona atrás. Tengo novio, pero me enamoré de alguien más y no sé qué hacer. Qué cosas. A ver, entendamos que el hecho de enamorarnos es completamente diferente al hecho de sentirnos atraídos por alguien. Cuando tú te sientes atraído es como ¡Wow! ¡Qué chico más lindo! ¡Qué chica más linda! ¡Me encanta! Físicamente me atrae y, no sé, me gusta como piensa. Completamente distinto a sentirte enamorado. Para que exista el enamoramiento debieron haber compartido muchos momentos, muchas cosas juntos. No es algo tan a la ligera como simplemente decir ¿Sabes? Ese chico me parece simpático. Teniendo eso claro, creo que no has sido completamente sincera con tu pareja para decirle ¡Ey! ¿Sabes qué? Hay algo que está fallando entre nosotros. Porque creo que si ya te diste la oportunidad de tener sentimientos fuertes por otra persona es porque algo en tu relación de pareja estaba fallando y simplemente lo dejaste pasar. Creo que ni tu pareja merece que tú no seas completamente sincera con él ni el otro chico merece que tú estés sintiendo muchas cosas por él a pesar de que tienes novio, ¿sabes? Una relación tóxica es obvio que daña a ambos, ¿verdad? No solo es el hecho de que la relación tóxica daña a los dos, es que los dos se vuelven tóxicos y yo no sé por qué tenemos la idea de que una relación tóxica es como ¡Ah, bueno! Es cuando tu novio te pega. ¡Ah, bueno! Es cuando tu novio te grita. De hecho, aprendí algo muy interesante. Hicieron un estudio en una universidad. Si no estoy mal en México, se los voy a dejar el link en la descripción por si quieren leer al respecto. Y con base en eso desarrollaron esto, que es un violentómetro. Te ayuda a determinar si tú eres una persona tóxica, si tu pareja es una persona tóxica y qué grado de ayuda necesitan, ¿saben? Es como, ok, deberían ir a terapia de pareja o es algo muchísimo más fuerte, así que sal de ahí lo antes posible. Pero si se dan cuenta, hay cosas que están completamente normalizadas. Celar, bromas hirientes, descalificar. El hecho de que normalicemos cosas no quiere decir que estén bien, ni quiere decir que sean sanas, ni quiere decir que ¡Ay, es que él me cela porque me ama! Es que yo me cela porque me ama. No, amigo. No está bien. Estoy confundida de dos, chicos. Uno es mi novio, o sea, lo amo y todo, pero mi ex me trata lindo. ¿Qué pasa con los ex? Creo que esto también se debe al hecho de que no sanamos bien las parejas anteriores y cuando no nos damos la oportunidad de sanar, es como, ok, ¿sabes? Voy a estar con alguien más por no sentirme solo o para olvidar a otra persona o una cantidad de excusas que nos inventamos para no confrontar lo que estamos sintiendo. Y cuando llega esa persona que nos hizo sentir tantas cosas que nosotros no fuimos capaces de confrontar, ahí estamos como, ya, tienes mi corazón, soy toda tuya. Bueno, no, cuando estás en una relación sana, no importa qué tan lindo te trata tu ex, tu amigo, tu compadre, yo qué sé. Puedes ser completamente caballeroso, amable, amistoso, pero eso no significa que debas sentirte atraída por ese tipo de actos. Creo que esto lo determinan dos cosas. Si no cerraste tu círculo con esa persona, quiere decir, ok, gracias, pero adiós. Y lo que esperamos recibir de una relación. Si la relación en la que estás no cumple todas tus expectativas porque, número uno, no cerraste una relación antes y, número dos, creo que en consecuencia de no haber cerrado una relación antes, estás esperando que la persona con la que estás ahora se comporte como se comportaba tu ex. No está bien. ¿Qué hago si siento que mi novio no está enamorado de mí lo suficiente? ¿Por qué sientes que no está enamorado de ti lo suficiente? ¿Qué esperas que él haga para demostrarte que está enamorado de ti lo suficiente? Y la pregunta más importante. ¿Tú estás enamorado de ti lo suficiente? Porque a veces estamos esperando que la pareja complete cosas que nosotros no hemos sido capaces de completar. Y déjenme decirles, la pareja no está para completar nada en ti. Ni otra persona merece recibirte incompleto, ni tú mereces recibir una persona por pedazos para sanarlo y curarlo. No, señores. Ay, esa idea de que otra persona nos repara es completamente dañina. Así que, sáquensela de la cabeza. No está bien. Creo que deberías evaluarlo. También piensa. ¿Le has comunicado cómo es que tú te puedes sentir amada? Nadie lee mentes. Quiero que esto quede claro en este video. Nadie puede leer las mentes de nadie. Así que si tú no le dices a tu pareja, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me encanta cuando eres más detallista, cuando me dices este tipo de cosas, me hace sentir muy bien, cuando me reconoces, cuando hago bien las cosas. En fin, una cantidad de cosas que creemos que nuestra pareja debe asumir por el simple hecho de estar con nosotros. También es tu responsabilidad comunicarle a él cómo es que tú te sientes amada. Entonces, tip, dato, tarea. Una vez me gustó un chico y cambié demasiado mi apariencia y mi personalidad. Gran error. Nunca cambiamos nuestra apariencia ni nuestra personalidad simplemente por agradarle a alguien más. Creo que todos nos hemos sentido así. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido y es que es mi crush, me encanta y yo quisiera gustarle tanto como él o ella me gusta a mí. Así que simplemente voy a ser completamente distinta a lo que realmente soy para que se fije en mí. No es sano. No lo hagas, por favor. Porque si al final se fija en ti, se va a fijar en alguien que tú simplemente fabricaste para que esa persona viera y dijera como me gusta. No te desgastes haciendo eso. Me gusta un chico, pero no sé cómo decirle. Vas y se lo dices. No hay tanto misterio en esto. Y no importa el resultado, ¿saben? Creo que siempre es mejor ver qué puede pasar en realidad que quedarte pensando ¿y si le gusto? ¿y qué tal? ¿y nuestra vida sería tan maravillosa juntos? Pero jamás lo vamos a saber si no somos capaces de acercarnos a esa persona y confesarle como ¡Ey! ¿sabes qué? Me gusta cómo piensas. Me pareces una persona chévere. Me pareces bonito físicamente. Habla de lo que sientes con esa persona y si comparten el mismo sentimiento, fantástico. Y si no, ok. Pero al menos dijiste, ¿sabes qué? Fui sincera, lo dije y punto. Ahora, tampoco esperes que después de decírselo esa persona te diga ¡Ey! ¿entonces nos casamos ya o qué? Porque seguramente eso tampoco vaya a pasar. Pero es mejor saber realmente lo que pasó y no quedarte con la incertidumbre. Eso es lo que yo creo. Ok, y vamos con la última porque no sé qué tan largo vaya a ser este video. Así que, me gusta un chico y supuestamente yo igual, pero dice que no quiere nada serio. Si esa persona dice, como sabes, no quiero nada serio, no forcemos las cosas, pero tú sí, eso no va a funcionar por ningún lado porque tú vas a estar esperando que esa persona ve cosas que no está dispuesta a dar. Y ya te lo dijo desde el principio, es como, no quiero algo serio. Entonces, si tú sí quieres algo serio, no tengas nada con esa persona. Creo que tampoco sería coherente forzarte a, ah, ok, ¿sabes? Yo tampoco. Cuando tú realmente sí estás esperando tener algo serio con él, no va a salir bien. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Me encantan este tipo de videos. Hace mucho quería hacer algo de este estilo. Díganme ustedes en la parte de abajo, por favor, si quieren que hagamos una sección en el canal como de este estilo de cosas. Y de hecho, creo que le podemos dar como un twist, no siempre que sea de relaciones amorosas, aunque si ustedes quieren, yo feliz. Pero no siempre que sea de estos temas, sino algo más como de autoestima, de amor propio, cosas que tengan que ver con estudio, con trabajo. Lo que ustedes quieran, por favor, cuéntenme en la parte de los comentarios si les gusta esta idea y si tienen algún nombre que les vamos a poner a la sección porque de verdad creo que me voy a comer la cabeza tratando de pensarlo. Y hasta el momento creo que no se me ha ocurrido ninguno realmente creativo o interesante. Entonces, si ustedes tienen un en mente, por favor, comenten en la parte de abajo. Y eso ha sido todo. Les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer click para verlo. Y si no están suscritos, pueden suscribirse haciendo click en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.